Es verdad, somos una compañía joven, comenzamos solo en el 2020 y poder tener a personas como ustedes dentro de nuestra casa nos llena de orgullo. Entonces, siempre bienvenidos. El propósito de este evento es para cerrar el año y compartirles a ustedes un poco de quiénes somos y poder por eso abrir las puertas a futuras comunicaciones que podamos tener y también que sepan que estamos aquí para apoyo en lo que sea relevante. A veces, nosotros tenemos muchas especialidades en tecnología y digitalización, incluyendo inteligencia artificial, si hay algún momento en el que podemos apoyarnos ustedes también, búsquenos, acá estamos. Entonces, antes para la apertura, que ya sientan, te pido, si tenemos los dos ahí para no estar parados. Entonces, como les decía, yo les voy a dar una indica de lo que es ADEL y después también quiero que conozcan a parte de mi equipo. Entonces, ellos van a profundizar en algunos de los temas de los cuales nos son más orgullosos este año. Pero, ¿qué es ADEL? ADEL es un laboratorio muy bien mudado de innovación para este país. Nosotros hacemos como dos grandes familias de cosas. Por un lado, trabajamos con ustedes para transformar su negocio y por otro lado, creamos tecnología. Entonces, nosotros hemos creado ecosistemas líderes en este país y ahorita en unos minutos vamos a profundizar un poquito en qué es eso y es más importante que mi profundización para poder conocer a los líderes de los ecosistemas que yo les voy a mencionar. A ver si logro manejar esto. No. Ah, ya. Bueno. Entonces, como les decía, transformación digital se refiere a ese trabajo que les decía donde trabajamos con empresas para transformar su negocio. Eso es reimaginar lo que puede ser un producto o un negocio en el mundo digital. Por ejemplo, tarjetas de crédito. O sea, han existido por mucho tiempo. Nosotros claramente no nos las inventamos. Pero, ¿qué hacemos nosotros? Cogemos ese negocio y reimaginamos la mejor experiencia que puede existir en el mundo digital y apalacar la inteligencia de datos frente al qué. Y eso es un ejemplo micro de lo que hacemos a nivel organizacional con las distintas empresas en las que trabajamos. Ahorita trabajamos. En un momento les comparto una página que muestra a algunos de nuestros clientes. Pero, por ejemplo, reimaginamos canales enteros, móviles y web, productos y toda la estrategia de datos y de mercadeo que es como el cerebro detrás de esos productos y los canales. Y en el lado de nuevos negocios y ecosistemas, creamos tecnología web. Entonces, tal vez resalto en innovación en nuevos negocios, nosotros creamos este año una cosa de la cual nos estamos muy orgullosos y es un asistente que apalace inteligencia artificial. Y ese asistente tuvo un reconocimiento mundial este año. Entonces, eso es un ejemplo de innovación punta de lanza que hacemos aquí. Y en ecosistemas, lo que buscan los ecosistemas se llaman ecosistemas porque buscan crear una solución ecosistémica, o sea, completa para una necesidad del cliente. A diferencia de lo que viene en este lado, piensa producto a producto, ahí es decir, bueno, dado todos los productos que existen en el mercado, ¿qué es lo que busca un cliente como una necesidad intrínseca? Por ejemplo, en movilidad, ¿cierto? ¿Cuál es todo el flujo de vida de un cliente en movilidad? Es de buscar un carro, comprar un carro, servicio para el carro, y al final, pues, la venta del carro en vivienda igual. Entonces, los ecosistemas buscan atar cabos para darle soluciones integrales a los clientes. Y nosotros, en ADL, manejamos los ecosistemas que ven ahí. Estamos muy orgullosos porque este año, por ejemplo, Metro, se volvió el ecosistema de vivienda más grande del país, y Carrollada, que es el más grande en movilidad. Agusta, es el cerebro de datos detrás de todos los ecosistemas, y Matilde es uno de marketing digital. Seguros, acompaña la oferta de nuestros clientes en los ecosistemas y también hacia adentro en el grupo con una oferta integral hacia los clientes. Entonces, crea, eso es algo que mucha gente no sabe, nosotros creamos tecnología nueva, no solo apoyamos empresas en su transformación. Ah, no, otro lado, aquí. Y este ha sido un viaje que para nosotros comenzó en el 2018. Nosotros en el 2018 comenzamos con esa línea de apoyar empresas en su transformación, y en el 2020 nos independizamos, creciendo con nuevos clientes. O sea, comenzamos con tres clientes, ahora atendemos a más de 25 empresas. Y sobre todo, esa línea de creación de tecnología que pudimos lanzar una vez fuimos una compañía independiente. Acaba en la línea de tiempo de los ecosistemas, lanzamos a Busta, fue el primer ecosistema de datos que nosotros lanzamos desde el 2020. Después, en el 2021, tuvimos la compra y transformación de Carroyano, Matilde, que es el ecosistema de marketing digital, que apalancan las empresas de nuestro grupo y utilizan empresas fuera del grupo empresarial también. Y en el 2022 lanzamos Seguros ADN y metros cuadrados, que lo compramos y también lo transformamos. Estos son algunos de nuestros clientes con los cuales nosotros trabajamos. Incluimos solo, estos son clientes de transformación. En ecosistemas, como la búsqueda de ecosistemas es trabajar, quien sea necesario para resolver el problema de la adquiere, la lista de empresas con las que trabajamos es mucho mayor. Estos son, pero lo que ven es que trabajamos con, claro, muchas empresas en el sector financiero, pero también en el sector salud, en el sector de energía, en el sector turismo, fuera y dentro de Colombia. Y tal vez finalizo con algunas cifras. El trabajo de transformación a nosotros nos ha permitido trabajar, generar un impacto en el cual nos sentimos orgullosos con las empresas en las que trabajamos. Eso se ve principalmente en ventas. La mayoría de las empresas con las que trabajamos ahora han volcado la mayoría de sus ventas a digital. Según seguro que eso no es nuevo para ustedes. Pero haber sido un apoyo para esas empresas en esa transformación, creando los productos y después movilizando las ventas para que ahora la mayoría de sus ventas pase por digital, es un hito del cual nosotros nos sentimos muy orgullosos. Ese es el qué. ¿Qué y cómo? Lo hacemos de una manera eficiente e inteligente. Eficiente es trabajar de la mano con las actividades para que las ventas sean lo más costo eficientes posibles. Ahí vale la pena mencionar a Matilde, que ahorita a ti te va a profundizar, que es nuestra plataforma de marketing digital, que le ha reducido el costo de adquisición a los productos a las compañías con las que nosotros trabajamos de una manera dramática. Y lo hacemos inteligente porque apalancamos ese conocimiento 360 del cliente para que nuestras empresas puedan dar un mejor servicio a sus clientes. Entonces ya con ese como vista grande de lo que es ADL, quisiera darle la palabra a Tito, que va a profundizar en lo que son nuestros ecosistemas cerebro. Así lo vemos nosotros, los que están detrás, dando esa inteligencia al cliente y dando esa manera efectiva de comunicarse con ellos. Gracias, buenos días a todos. Sí, por favor. Bueno, aquí yo voy a dar apertura de los ecosistemas que hemos construido de base tecnológica. Uno es el ecosistema de datos y otro es el ecosistema de marketing tech. Entonces, aquí estas láminas se las traigo porque se habla mucho de inteligencia artificial en sus diferentes colores y sabores, digamos acá, una presentación de máquina, aprendizaje profundo, una más moderna que es la idea degenerativa con los algoritmos GPT. Y lo de fondo de esto es lo que hay de fondo detrás de cualquier inteligencia artificial hoy y en los siguientes mil años son los datos. Es decir, si no tengo los datos apropiados, si no hay calidad de datos, si no están juntos en algún punto, va a ser muy difícil tenerlos listos para capturar el valor que genera la inteligencia artificial. Viendo esto, el grupo hace algunos años, apalancado en ADL, tomó la decisión de diseñar un marco de trabajo en donde tomamos decisiones o problemáticas de negocio, que son las que ven arriba, y tratamos con inteligencia artificial y datos de buscarles una solución, porque no lo son todos tampoco. Hay que hacer transformación del negocio, transformación de los procesos actuales, cómo las personas de un proceso de negocio se relacionan con la inteligencia artificial y los datos. Hay que hacer muchas más cosas, eso lo englobamos en nuestro marco de trabajo en la parte de negocio. Como decía Ana Mar, nuestra base es una base tecnológica, entonces claramente son soluciones basadas en inteligencia artificial y datos, pero de base tecnológica. No sé si ustedes han tenido la fortuna, digamos, de trabajar en empresas que de pronto hay una muy buena solución tecnológica, que termine en un Excel en el computador de alguien, para mandar un mail. Entonces, eso es válido, porque genera valor y además no quiere decir que esté mal. Sin embargo, las soluciones que buscamos son soluciones end-to-end, apanacadas en tecnología, y que esa experiencia, y ahorita en el combo de Augusto y Matilde, van a ver, que yo no, la inteligencia artificial no me dice solo a quién venderle, sino me conecta por los canales que debo comunicarme con esa persona. Me conecta con las tecnologías, por ejemplo, tecnologías antifraude, para proteger a mi usuario de fraudes. Pero no es que alguien esté mirando y descarguen un Excel y después llamemos a estos a ver si controlo o no el fraude, sino los sistemas hablando con otros sistemas de inteligencia artificial, ayudando a proteger a nuestros clientes de temas o problemáticas de fraude. Eso es lo que decía nomás, que es, digamos, lo que no se ve, como lo vamos a ver en los otros ecosistemas, pero detrás está este ejercicio. Entonces, esa es la base tecnológica. Ese es el trasfondo de la base tecnológica. En la parte de datos, hay una parte bien relevante, que es el acompañamiento en toda la gestión, en toda la gestión ética y legal. Debemos cumplir un marco legal, como decía Ana Margarita, estamos ya en más de ocho países con sus diferentes regulaciones. Entonces, la tecnología que está abajo y el negocio deben cumplir un marco legal. Trabajamos con las diferentes, de hecho, estos proyectos al principio son más legales, más reuniones con abogados, más reuniones de marco ético, antes de siquiera construir una línea de código. Y alrededor de los datos es centralizarlo, como trabajamos con diferentes empresas, pues ponerlos dentro de una misma plataforma, para que esas empresas puedan generar valor a sus clientes, es bien relevante, como lo vamos a ver ahora. Bueno, luego que tenemos los datos, no hemos hecho nada, solo tenemos que definir un marco legal, hasta ahí no se ha hecho nada. Ahora vienen los dos puntos de acción, y ahorita van a seguir dos capítulos grandes que muestran acción con los datos. Uno es la explotación, entonces ahí viene el famoso tablero, la visualización, viene la analítica avanzada, modelos, viene la inteligencia artificial, y ahí avanzamos un poco más. De pronto sabemos qué cliente es más propenso de fraude, entonces le mandamos un mail, oiga, cuide sus datos. Sin embargo, falta la última parte de nuestro modelo, que es la interacción, ya bien sea con personas o sistemas. El ejemplo que les daba interacción con los sistemas antifraude es un sistema hablando con otro, para que el otro sistema dispare una acción. También hay, por ejemplo, fuerzas de ventas que atienden a empresas, entonces la recomendación se lanza a la fuerza de ventas, a través de los productos digitales, en este caso uno de los productos se llama Ejecutivo Empoderado, y la persona ve la recomendación, pero esa persona no supo qué pasó detrás de eso. O sea, muy seguramente si les preguntamos a todos los vendedores, si usted o su empresa usa inteligencia artificial para su gestión, ellos dirán que no. Pero eso es lo rico, es, yo vendo más, pero ni siquiera me estoy dando cuenta qué me está haciendo vender más. Yo no puedo accionar y apoyar esas fuerzas de ventas alrededor de eso. Como les decía, esto no es un reemplazo, sino un apoyo, como un exoesqueleto de inteligencia artificial y datos que les damos a esos vendedores para que cumplan sus metas y, pues, atiendan mejor a sus clientes. Y así hay diferentes tipos de interacción. Entonces, tenemos una llamada un call center, o la que vamos a ver ahorita, que es la interacción de marketing digital, y una más sexy y que está más de moda, que es el Intelligent Digital Worker que nos va a presentar Carlos Sánchez, que es muy asociado ya a una interfase conversacional. Es decir, yo ya me conecto y me relaciono a través de todos los datos que tengo del cliente, pero me relaciono a través de una interfase conversacional, como lo que es más conocido en el mercado hoy, que es el ChatGVT, digamos. Pero personalizado a las necesidades y al apoyo financiero que se le pueda dar cliente a cliente de las entidades. Bueno, entonces, para esto, de base tecnológica, la plataforma de datos agusta es multinúe, trabajamos con AWS, GCP, Azure y Oracle, en los diferentes productos y servicios. ¿Por qué lo irá? Porque cada una tiene sus cosas buenas, y aprovechamos lo mejor de cada nube, por eso no compramos una plataforma y simplemente la usamos, sino la construimos. En la plataforma pueden ver desde la ingestión de los datos, mirando de allá en la parte izquierda, hasta la acción, que es la última parte. Entonces, la acción se va vía un tablero, se va vía una interacción con Matilde, que ahorita vamos a hablar de que es Matilde, y esa interacción es en tu nombre automático. Claro, ¿en dónde están las personas? Pensando en la estrategia. Esa parte es bien relevante. Entonces, la estrategia de marketing, ¿quién hace? Los estrategas de las compañías. La plataforma les da el insumo para diseñar su estrategia. Da insumos para la estrategia antifraude, insumos para las estrategias de control de riesgos, insumos para todas esas áreas, y poder gestionar de mejor manera, o mejorar así sea 1%, 2%, un 7X nos ha pasado, la gestión a través de todo el ciclo de vida que ahorita lo vamos a ver. Entonces, ¿en dónde entran, por ejemplo, acá los famosos científicos de datos? Aquí donde ustedes dicen sandbox ADL, ahí entran esos perfiles especializados de ingeniería y ciencia de datos a construir los algoritmos. Esto no se hace solo, detrás hay personas, de pronto a veces uno escucha hablar de la inteligencia artificial y que se entrena sola y que no se hace solo o no. Detrás hay tecnología y también hay personas. ¿Para qué la base tecnológica? Para garantizar la seguridad de los datos, garantizar, ¿se acuerdan que en la primera fase hablamos de marco legal? Con la tecnología yo garantizo el cumplimiento de ese marco legal. Y ¿se acuerdan que en el marco hablamos también de generar interacciones? En esta parte están las interacciones a través de publicidad digital con Matilde, a través de tableros, otras interacciones con otros sistemas que son a través de las APIs, exponer decisiones para que otros la consuman, entre otras, ¿vale? Entonces, y cumpliendo lo que les mencionaba en el marco que es base tecnológica, es decir, hay muchas soluciones que yo puedo construir trabajando con las personas, digamos, cambiando un proceso sin base tecnológica. Este es, cambia el proceso, pero además le adiciono ese exoesqueleto a la persona, empoderándolo con tecnología para tomar mejores decisiones. ¿Vale? Listo. Aquí, como les comentaba, estos son a través del ciclo de vida y del cliente de las diferentes inteligencias artificiales que hemos diseñado. Como ustedes ven, este lado está desde la captación de los clientes hasta controles antifraude, todo el ciclo de vida del cliente que mencionaba, nada más, digamos, y ahorita lo vamos a profundizar en los ecosistemas, apalancando ese ciclo de vida del cliente con inteligencia artificial y datos. Entonces, el usuario al final lo que ve, por ejemplo, va como curar una inteligencia artificial de retención de clientes. Ellos ven, mire, a estos clientes, hágale esto para que no se vayan. Eso es lo que ve, pero lo que hay detrás es todo lo que les he comentado ahorita del tratamiento de datos, la plataforma, los algoritmos que se construyen. En la plataforma no solo trabaja perfiles de ADL, sino de las diferentes empresas con las que trabajamos. Esa parte es bien relevante porque, digamos, les damos herramientas también para que ellos construyan sus propias capacidades de datos a partir de la plataforma. También, siguiendo con la línea de hablar de otras industrias, no solo trabajamos, digamos, a través del ciclo de vida del cliente financiero, sino, por ejemplo, apoyamos al gobierno nacional en el cálculo de la tasa reproductiva del COVID. Eso hay un artículo ahí, Moni, no sé si los podemos compartir, en donde ADL y nuestros fundadores aportaron la capacidad de la plataforma para poder reducir de horas a minutos el cálculo de la tasa reproductiva y poder hacer eso diariamente para gestionar las acciones que tomó el gobierno nacional para el control de la pandemia. ¿Para cada municipio? Para cada municipio. 1.200 municipios, bueno, eso tiene su complejidad y técnica por el volumen. Si multiplican 1.200 por número de iteraciones por 300.000 casos, ya empezamos a entender las capacidades de la plataforma. Y otras industrias, como por ejemplo en la parte de transporte de gas, ahí hicimos una jacatón con la Universidad de Los Ángeles y la Fuerza Aérea Colombiana para apoyar en la detección de maquinaria amarilla en el Amazonas para mitigar la deforestación. Esa nos sirve también digamos para promigas, que pasa lo mismo, cuando hay una maquinaria amarilla cerca del gasoducto pues hay riesgo. Estamos trabajando en construir inteligencia artificial para que me ayude a detectar eso. En Maballo y Palma que son las verticales agrité, es por ejemplo, ellos toman imágenes de drones de los cultivos, es como una inteligencia artificial, ve todas esas imágenes y por ejemplo no me ayuda a detectar en qué sitios se puede estar generando más chiter letal en un cultivo y poder tratar eso. ¿Eso cómo se hace? Pues normalmente se toman las fotos de miles de hectáreas, el problema es yo cómo veo todas las fotos, ya el problema no es el dron tomándolas, sino cómo yo puedo ver todo eso. Entonces, da lo mismo de si yo cambio una persona que ve recorre todo el cultivo en moto, da lo mismo que contratar un montón de personas que vean fotos. no me da la velocidad que necesito para poder cuidar mi cultivo. Entonces, usamos inteligencia artificial para apoyar esos procesos, estamos en pilotos con estas dos empresas dentro de eso. Y el último, digamos, trabajo grande que estamos haciendo, estamos trabajando con el CEDIC, en toda la parte del gobierno de datos e información para apoyar todo el proceso de investigación del tratamiento de cáncer, que el centro de tratamiento e investigación de cáncer no solo trata, sino también investiga. Entonces, lo mismo, dándoles capacidades a los investigadores para que optimicen su proceso a través del uso de inteligencia artificial. Bueno, preguntas no hay, ¿cierto? Entonces, a ver, a ver, Matile, Matile, que es una de las aplicaciones de toda la capacidad de inteligencia artificial y datos que hemos construido, así como el IWU. Ahorita van a ver que los ecosistemas están conectados también a la plataforma. Bueno, hay toda una estrategia detrás para eso. ¿Qué hace Matile? Normalmente, el proceso de compra de publicidad, digamos, tiene muchos actores y es complejo. Entonces, a este lado tenemos los anunciantes, allá tenemos los publicistas, los sitios donde se publica la publicidad, ya bien sea redes sociales, buscadores, páginas web, lo que sea, y en la mitad hay una cantidad de actores. Entonces, por ejemplo, por mencionar algunos, el Brand Safety y el Qualitex, entonces las empresas no quieren salir en cualquier sitio porque pues tienen que tener sus marcas cuidadas y demás. O por ejemplo, la parte de creativos dinámicos, que ahí entra también inteligencia artificial para mejorar los creativos, toda la parte de compra de publicidad optimizada a través de inteligencia artificial. Aquí, digamos, el punto bien relevante es no hacerlo solo con la data de los terceros porque en general redes sociales y buscadores tienen mucha data, le ofrecen a uno la data para que uno la use, pero es muy complejo para las marcas mezclar sus propios datos con los datos de terceros. Entonces, ese es, digamos, como el escenario actual de la mayoría de los anunciantes hoy día. ¿Qué logramos, digamos, con Matilde? Hay una parte bien importante para poder conectar las diferentes puntas que es tener identificadores de usuarios, no de personas, de usuarios. Esa parte es bien relevante. Entonces, desarrollamos una First Parity Data Network, ahorita tenemos ya alrededor de casi 60 millones de usuarios únicos en la región con ese ID. El ID que nos permite ayudarle a control de fraude, como nosotros que habíamos dicho, pero también en este caso nos permite servir la publicidad adecuada en el momento adecuado a segmentos porque el ID no es de una persona sino asociado a los segmentos. En Augusta, la plataforma de datos, creamos un Customer Data Platform que me permite identificar las diferentes características de una persona. Entonces, si estamos trabajando con uno de nuestros clientes como es un banco para colocar una tarjeta, pues yo tengo toda la información de los clientes, se extraen esos perfiles, se caracterizan y esos perfiles se salen a buscar en redes sociales o buscadores. Ahí, ¿cuál es la importancia? Que eso se hace de manera automática. Y se hace a través del apoyo de inteligencia artificial. Pero entonces, ahí dirían ustedes dónde entra el humano. Claro, si la oferta final es mala, pues el cliente no la va a tomar. Entonces, las estrategas humanos están preocupados de diseñar un producto adecuado, de diseñar una oferta de valor, de cuidar a su cliente y la tecnología los apoya en encontrar esos clientes y, digamos, poder llegar a esa oferta de productos servicios a los clientes. Una parte bien importante, la arquitectura matilde nos permite desintermediar el mercado publicitario, es decir, hablamos con los anunciantes, hablamos con las redes sociales, buscadores, páginas web, en el entorno digital y construimos acuerdos para que a estos anunciantes, a los anunciantes, el dinero del anunciante llegue más fuerte a redes sociales y buscadores y páginas web. Y ahorita van a ver los resultados, digamos, esa primera parte es fácil porque hay mucha intermediación en el mercado. Cuando uno dice intermedia, que es como hizo Airbnb, como hizo Uber, bueno, no es un tema nuevo en el ecosistema digital, pues se logran buenos resultados como vamos a ver ahora. Y finalmente, pero no menos importante, la ejecución personalizada de la publicidad. Entonces, por un lado tenemos los perfiles, tenemos las necesidades específicas, entonces, volviendo al ejemplo, la tarjeta, un banco tiene un portafolio de tarjetas de mascotas, pero ¿a quién le ofrezco la tarjeta de mascotas? Pues al que tiene mascotas. Bueno, suena obvio, pero en la publicidad no era tan fácil esa ejecución, entonces nosotros acompañamos ese proceso y lo que se hace es esa oferta personalizada. Ahorita van a ver en carro ya que tiene carros híbridos, pues miramos la oferta de publicidad de créditos de carros híbridos y lo que se les plantea es el crédito de carro híbrido, no otro crédito, entonces, ajustarse a las necesidades de los segmentos que en marketing eso viene desde los 80, pero ahorita lo hacemos, lo materializamos realmente, digamos, a través de la tecnología. Entonces, ¿qué se logra? Con Matilde en el centro logramos uno, por ejemplo, centralización de datos. ¿Por qué es importante la centralización? Porque es la que me permite el entendimiento de conocer a mi cliente. Como esencialmente la inteligencia artificial son datos, entonces también me permite usar todas esas capacidades de inteligencia artificial centralizadamente para generar una experiencia como lo vamos a ver ahorita en nuestros ejemplos. Y otras, por ejemplo, digamos, la parte de la vida. Yo hago mi campaña, yo tengo que saber cuánta gente reacciona a mi campaña. ¿Será que esa tarjeta de mascotas sí la están aceptando? Si no, pues nos devolvemos al producto, venga, no la están aceptando, de pronto si hacemos unos ajustes, si comunicamos ciertas características, etcétera, etcétera. Y por último, comparamos con la gente toda la parte, digamos, marketing de contenidos. Normalmente, las empresas contratan, las empresas que generan contenido, generan un contenido, tienen una cantidad de vistas, tienen un resultado de ese contenido. Lo que nosotros hacemos es que convertimos ese contenido en datos. Y al convertirlo en datos en audiencias, pues lo podemos convertir posteriormente en ventas. Todo esto es automático, no hay alguien haciendo algo detrás, sino la persona pensando en contenido, luego lo optimizamos a través de inteligencia artificial para conversión y posteriormente, pues una buena oferta de productos y servicios para la colocación o la generación de los links para los diferentes negocios. Resultados ya para cerrar. Digamos, con estas cuatro marcas que son las que nos permiten compartir resultados, logramos mejorar hasta el 60% del costo de adquisición de clientes. O sea, lo que eso significa, 60% menos del costo de adquisición. Campaña a campaña, entonces, como están los datos, está la medición, como podemos medir campaña a campaña, las que no funcionan las desmontamos, las que sí funcionan las potenciamos y eso es un trabajo fuerte con los equipos de marketing de estas entidades. Mejoramiento del costo de adquisición de inventario, entonces, normalmente cuando uno compra inventario, el mercado está construido para siempre la oferta más económica posible, pero eso va en detrimento de los publishers. Entonces, y no necesariamente le cumple los resultados al anunciante, lo que nosotros buscamos es optimizar ese costo de adquisición, pero llevándole mayor valor a los dos públicos, al publisher, que es el que hace el contenido, pero también al anunciante logrando su sometimiento. Esa es un poco como la lógica, digamos, de Matilde en ese proceso. Esto es lo que les deseamos, tenemos más de 7 millones de nodos de audiencias, ¿qué quiere decir eso? Datos para construir una audiencia específica, al que me gusta la mascota, al que le gusta viajar, al que le gusta el segmento que le gusta los restaurantes, etc. Convertidos ya en más de 60 millones de usuarios únicos a través de nuestra fiscal y data network para poder construir ese tipo de audiencias para lograr estos objetivos que tenemos arriba. Listo, yo creo que con esto terminamos. ¿La palabra a Carlos? ¿Quiere? ¿Sí? Vale. Buenas tardes a todos. Carlos Sánchez, gerente de la familia de laboratorio. Como le mencionaba Tito, una de las cosas que realmente está ahora en bebida en la mayor parte de la tecnología que usamos es la inteligencia artificial y dentro de eso y dentro de eso están centrados los datos es lo que hace importante el resultado que puedan producir. Pero una que un tipo de inteligencia artificial que es una novedad en el mercado y que realmente es lo que hemos visto más nosotros cada uno seguramente como consumidores en el último año largo ha sido el tema de la inteligencia artificial generativa una forma que es mucho más relacionada con la naturalidad en la que interactuamos todos los seres humanos que maneja muy bien el lenguaje y por eso ha tenido un gran impacto en nuestra en los diferentes mercados y la cultura pero todavía el mundo preguntándose cómo utilizarla con esto es lo que les queremos contar precisamente en ADL con uno de los roles que estaba mencionando la margarita nosotros trabajamos en transformación de entidades pero a la vez en la generación de tecnología estamos trabajando alrededor del concepto del trabajo digital inteligente y del grupo en inglés es un concepto que ha estado en el mercado como posible desde hace un par de años y que a partir de las nuevas capacidades tecnológicas que se han desarrollado por parte de los estudiantes tecnológicos y los nuevos como nos hace posible que nos imaginemos de nuevo que reimaginemos como es nuestra labor en el laboratorio cómo pueden ser precisamente esas experiencias con los clientes esa forma de ofrecerles un valor que antes de pronto no lo puedan tener dentro de este concepto y digamos conectarlo con lo que nos explicaba Titus o la inteligencia artificial la inteligencia artificial está presente en nuestras vidas en todo cada una de esas cámaras que ustedes tienen aquí tiene el corriente de inteligencia artificial los tienen sus teléfonos el reloj pero es una inteligencia artificial que a veces el consumidor no hay con esta capacidad lo que estamos es generando en el concepto de trabajador inteligente un agente de software que usa esa capacidad para poder darle una experiencia diferente al cliente lo que nos imaginamos la visión que nosotros tenemos para esto es que se puedan llevar a cabo experiencias que antes no eran posibles a veces simplemente por la escala tener una asesoría personalizada es algo que no se puede tener sino en ciertos segmentos de mercado porque es un concepto costoso pero este tipo de tecnología y a través del trabajador inteligente pensamos que puede ser clave precisamente para dar este tipo de experiencias a escala que le ofrezcan un valor mucho más enriquecido a nuestros clientes y usuarios y por lo tanto se constituyen en una oferta diferencial en el mercado ¿cómo hacerlo? ¿por qué lo vemos así? creemos que precisamente en esta evolución de las plataformas que nos contamos logramos tener un entorno apropiado para poder realizar este tipo de trabajo porque para lograr esa visión de un trabajador inteligente que pueda dar un servicio diferencial personalizado entonces hay que tener un entorno correcto porque es claro que hay que cuidar temas como la privacidad la seguridad la ética en este tipo de aplicaciones de la inteligencia artificial lo vemos como una posibilidad de aumentar las experiencias de generar mejor servicio y de complementar lo que hoy hacen cualquier tipo de procesos para las personas que están involucradas dentro de este contexto nosotros ya hemos lanzado en sus primeras etapas dos trabajadores inteligentes que son un asistente en el área del sistema que van a escuchar también con seguros que vamos a dedicar otra para poder asistir a las personas en la adquisición de un seguro todo riesgo que es un seguro complejo que requiere muchísima explicación que no es un producto tan fácil de definir y que pues todos nosotros como consumidores seguramente sabremos que el tener una posibilidad de poder explicar algo que se tiene en un seguro o mi necesidad es algo valioso para nosotros también contamos con los trabajadores inteligentes también en otro de los sistemas que ustedes escucharán a continuación que tiene una oferta de beneficios a colaboradores una administración de beneficios a colaboradores y este trabajador inteligente pues nos proporciona la capacidad de poder contar con una asistencia 24-7 para poder hacer uso efectivo de esas capacidades para que no se quede pronto en algo que yo tengo dentro de mi contrato laboral que no lo voy a utilizar o por lo menos no cuando lo necesito porque las necesidades son diversas y explicar mi necesidad requiere de una inteligencia que me pueda entender en mi caso y esto lo podemos realizar porque precisamente contamos con una plataforma de datos robusta esa plataforma robusta que presentaba hace un momento a partir de esa plataforma de datos robusta podamos manejar temas que son de índole absolutamente importante como son la seguridad la ética y la confidencialidad poder tratar esto es lo que hace que la diferencia entre tener asistentes en el mercado que no me conocen y que además ojalá no me conozcan porque estos son factores complejos a tenerlos provistos por una plataforma de datos y en un entorno de negocios que tiene esa preocupación de cuidar estos factores por supuesto las capacidades continúen la capacidad del laboratorio también de trabajar en la digitalización y transformación porque se trata de llevar una nueva tecnología a cambiar las experiencias que los clientes tienen con productos o con servicios en el mercado no se trata simplemente de tener esta tecnología per se sino es como eso cambia una experiencia para que el valor sea diferencial aumentado y que realmente el usuario el consumidor final reciba esa potencial de ganancia ese beneficio y bueno dentro de esa línea lo último que les quiero contar como este abre bocas de lo que estamos trabajando en utilidad generativa para encándonos en las ventajas de todas estas plataformas con las que contamos es que estamos también lanzando un asistente que se llama consejera el consejero va a estar disponible en todos los bancos de Grupo Aval y tiene como propósito ser un asistente personal de finanzas creo que estoy seguro todo el mundo quiere y no todo el mundo puede y que ahora nosotros lo estamos haciendo posible para el Grupo Aval y a partir de esto creo que nuestro objetivo es que esta tecnología le dé a cada persona a cada cliente del sector financiero la posibilidad de centrarse en sus objetivos personales que son distintos para cada uno de nosotros son distintos en que yo una gran cantidad de aristas que este asistente tiene la misión de ayudarles a encontrar la conexión de esos objetivos de su vida esos objetivos personales con una planeación financiera con unas buenas prácticas financieras que les ayuden a conseguir esas metas creemos que con eso les vamos a dar a los clientes del grupo un valor importante con el cual realmente tenemos esa promesa precisamente de centrarnos en ser parte de conseguir sus metas en ser parte de llegar a sus objetivos y de realizar sus diferentes propósitos de vida y pues poner a el servicio tanto los mejores productos como las mejores propiedades entonces esto hemos comenzado entre estos efectos con el Banco Popular y estaremos escalándolo para tener todos los bancos de vida bueno buenas tardes a todos gracias por acompañarnos yo soy Catalina y te voy a contar desde el ecosistema de movilidad carrollar entonces acá un poquito de nuestra historia y voy a contarles hoy que hacemos que nos estamos soñando un poquito digamos en la ciudad donde vamos entonces hace dos años y medio nosotros ya estamos transitando nuestro tercer año de operación y compramos el portal de clasificados del tiempo que básicamente era carrollar con la excusa de armar este ecosistema de movilidad lo que ver aquí en este círculo es las diferentes verticales que uno puede encontrar en movilidad gasolina trámites compra todo lo que no se puede imaginar y lo que nosotros estamos diciendo es bueno vamos a construir este ecosistema como logramos que las personas logren hacer tal cantidad o tanta cantidad de trámites y de cosas dentro del ecosistema sin tener que ir a ningún otro lado y ojalá de manera cashless sin efectivo ahora si ustedes ven esto en realidad lo que nosotros decíamos es bueno si esto no se trata de prender vertical se trata de atender al cliente y el cliente pasemos corta se va encontrando en diferentes momentos de vida digamos con su vehículo un cliente que quiere comprar tiene otras necesidades un cliente que quiere vender tiene otras necesidades un cliente que simplemente no está en el aumento ni de compra ni de venta pero usa su vehículo todos los días que necesita nos vamos imaginando todos esos momentos del cliente y vamos buscando cómo vamos llenando de valor esos momentos del cliente es un poco no voy a entrar en el taller ahora del tiempo y nos faltan unos ecosistemas así que todos queremos almorzar pero es un poquito lo que muestra es qué queremos hacer con ese cliente a dónde lo queremos llevar cuáles son esos servicios que le queremos prestar de tal forma que el cliente para comprar unas llantas no te va a ir a un sitio para comprar un tal de peaje no te va a ir a otro para echar gasolina sino cómo traemos todo eso a un solo lugar a un centro qué es lo que hemos hecho hasta hoy entonces aquí pueden ver un poco estas unas verticales son los productos que nosotros ya tenemos activos dentro del ecosistema si se dan cuenta de lo que tomamos hace dos años y medio básicamente nos cortamos y clasificados hemos avanzado muchísimo en ese camino y acá hay quizás dos cosas las que me quiero referir un poquito en detalle la primera es fácil paz nosotros hace tres meses hicimos la compra de fácil paz esto digamos de esta compañía que un intermediario de tanque pedales electrónicos ¿por qué lo hicimos? uno pues porque es evidente que complementa lo que nosotros estamos haciendo desde el punto de vista de movilidad pero además nos permitía también llegar a otro tipo de persona que era la persona jurídica entonces aquí vamos ampliando también qué portafolio queremos qué vamos a hacer y además pasa algo muy interesante con los peajes y es que te cubre una gran cantidad de la población el que vive en las afueras de alguna ciudad el que sale por estudio el que sale por trabajo el que sale de vacaciones de nuevo la persona jurídica entonces como que esto en verdad ampliaba y tenía mucho valor para nuestro ecosistema y luego nuestra app nosotros a finales del año pasado ya hace casi un año lanzamos una app entonces la app además no solamente te permite decir bueno dónde compro las llantas o dónde compro un seguro o dónde compro y vendo un carro o busco financiación para mi vehículo sino que la app te permite administrar tu vehículo cuáles son las placas tienes fin de placa tienes el SOA tienes la técnica mecánica entonces ya va un paso más adelante en la administración de tu vehículo y acá aquí hay una claridad y es que si se dan cuenta cuando estamos hablando estamos hablando básicamente hoy de vehículos de motos y eso para nosotros es una capa si se quiere de la movilidad pero entendemos también y hace que a futuro la movilidad es mucho más que un carro es mucho más que una moto la movilidad además yo creo que a todos nosotros es multimodal no a veces voy a entrar un silenio pero a veces me puedo subir a una patineta a veces puedo ir a una bicicleta entonces aquí las capas y la profundidad que puede lograr este ecosistema es muy amplia es muy amplia en función de todas esas capas que se van a agregar acá esto simplemente es un poquito de por qué consideramos hoy nosotros que tenemos el ecosistema más grande y más robusto de movilidad y aquí quité obviamente todos los globos de nuestros competidores espero que se corren un poco pero bueno básicamente lo que hay de la A a la F son competidores y nosotros como carro ya estamos aquí digamos más a la izquierda y finalmente esto lo que muestra es todas esas verticales cómo vamos cubriendo y cómo vamos llenando entonces si ustedes pueden ver y luego si uno se mueve digamos hacia la derecha iría encontrando muchos más competidores porque la atomización aquí es demasiado grande nosotros lo que hemos querido es ir concentrando servicios y concentrando productos de lo que el cliente puede encontrar en un solo lugar los que estaban allá marcaditos con el rojo son competidores que incluso ya salieron este año del mercado entonces al final muestra qué es lo que nosotros lo estamos construyendo hacia dónde vamos dónde está nuestra competencia y por qué a veces cuando dicen bueno y qué hace tu competencia yo digo mi competencia ¿qué? porque esto al final tiene un portafolio enorme de productos y servicios que se prestan entonces simplemente bastante visual para que entiendan nosotros hoy dónde estamos buscando en esos distintos journeys del cliente aquí simplemente digamos mostramos el potencial que tenemos no solamente monetizar sino generar contactos con nuestros clientes si deben mantener transacciones de alta media y baja frecuencia que es una transacción de alta frecuencia de nuevo el paso de los peajes si yo trabajo en Bogotá y vivo en Chía pues tengo que pasar todos los días y seguramente una vez o dos veces al mes echo gasolina y voy al parqueadero con qué frecuencia entonces todas esas nosotros ya hemos venido digamos además de peajes hemos venido sumando parqueaderos y otros beneficios en nuestra plataforma las de media frecuencia comprar un seguro tienes que comprar el sodio una vez al año y las de muy baja frecuencia pues cada cuánto cambia es el carro en el mejor de los casos en este país cada cinco años pero la media pues saben tener que separar un automóvil en Latinoamérica luego la media es bastante más larga que eso entonces al final tenemos todas las transacciones y todos los números de transacciones desde la más alta hasta la más baja frecuencia y simplemente para compartirles algunas cifras del ecosistema hoy generamos más de 20 mil solicitudes de crédito al mes para aquellos clientes que quieren comprar un vehículo tenemos más de 30 mil caros vehículos publicados en nuestra plataforma más de un millón de pasos de veables cada mes 70% de nuestros clientes están entre los 25 y los 40 años el 70% de esos son empleados cosas que son muy relevantes en el momento en que se solicita un crédito y el 60% tiene créditos superiores a 2 millones y medio para que entiendan un poquito nuestras cifras lo que generamos hoy en el ecosistema y como al final todo esto como decía Tieto y contaba antes Carlos empieza a ser un sumo muy relevante a la generación de datos y de oferta de productos eso no sé si tiene preguntas igual si quieren ahora las seguimos conversando voy a dar paso al siguiente ecosistema que es el de seguros gracias buenas tardes yo soy Pauline de Jaranes y tengo el honor de liderar el ecosistema de seguros ADEL y lo primero es recordar como esos momentos relevantes de este viaje maravilloso que llamamos vida y el esfuerzo que todos hemos hecho para conseguir lo que hemos conseguido en 5, 10, 30, 40 años de trabajo y la importancia que cobra poder digamos que controlar las situaciones que definitivamente pueden estar fuera de nuestro control imagínense la oportunidad de poder proteger a la familia poder asegurar lo que con esfuerzo conseguimos y aquí cobra todo el sentido el ecosistema de seguros en medio dentro de los dos ecosistemas que tiene hoy el laboratorio entonces sí en Carlos ya como ya lo contó Catalina encontramos una oferta para adquirir vehículo para comprar vehículo para vender vehículo para buscar el vehículo de nuestros sueños pero también hay que ver los riesgos que se incurren cuando se es dueño de un vehículo y es necesario contar con una oferta de seguros que proteja ese bien y que nos respalde en caso de causarle daño a un tercero en caso de hurto entonces en Carlos ya nos hemos esforzado por construir flujos digitales muy sencillos de cara al cliente pero muy robustos tecnológicamente flujos en donde ustedes pueden encontrar seguros todo riesgo seguros para viajes que los acompañan en su trayectoria de movilidad en metro cuadrado ustedes van a ver una oferta de seguros alrededor de la vivienda porque cuando se renta un inmueble pues existe el riesgo de que el inquilino no pague su arriendo entonces en metro cuadrado nos vamos a ayudar a cubrir esos riesgos cuando tienen una casa existe el riesgo de que la casa necesite una asistencia o se incendie o se pierda esto puede suceder si pierde algún algún elemento en metro cuadrado ustedes van a comprar esta oferta y por último y por último y no menos importante para ADL y para las empresas de ADL es absolutamente fundamental el talento humano y sus familias y este año desde seguros nos hemos encargado de constituir una oferta de seguros y beneficios pensada en la familia de los colaboradores que es a quien quiero asegurar a quien quiero proteger cuál es la medicina preparada que puedo pagar y eso se convierte en un tema de retención y atracción de talento humano porque estamos pensando no solamente en lo más valioso que están nuestros colaboradores sino en lo más valioso para ellos que son sus familias el ecosistema de seguros en esencia transversalmente resuelve las necesidades de asegurabilidad en vivienda y en movilidad de todos los colombianos y las necesidades de asegurabilidad de los colaboradores de las distintas empresas con las que nosotros trabajamos le doy paso a Sandra gerente de Centro Cuadrado bueno buenas tardes a todos como decía Pauli mi nombre es Sandra Villanero y tengo el placer de liderar el ecosistema de vivienda del grupo al que es metrocuadrado.com entonces ¿quiénes somos? somos un portal de vivienda tenemos inmuebles nuevos y usados para compra y venta y estamos transformándonos para ser el ecosistema de vivienda principal en el país ¿cómo vamos a hacerlo? nuestro propósito y un poco retomando las palabras de Anamari y de Tito estamos reimaginando y acelerando el mercado inmobiliario en Colombia y tenemos la visión de ser un universo completo de servicios no sé si ustedes algunos de ustedes recuerdan las páginas amarillas que uno decía lo que no está en las páginas amarillas no existe exactamente bueno los que lo recuerden los que lo recuerden entonces algo así estamos buscando el vivienda que todos podamos encontrar todo lo que necesitamos para adquirir y gestionar nuestro inmueble en un solo lugar esa es nuestra visión en lo que estamos trabajando ¿qué nos diferencia? ¿qué nos hace únicos en el mercado? bueno llevamos más de 22 años conociendo las necesidades del mercado inmobiliario en Colombia somos 100% colombianos somos hijos del periódico El Tiempo al igual que Carroyá y fuimos adquiridos el primero de septiembre del año pasado también estamos desarrollando continuamente y al final les vamos a contar un poco nuevas herramientas para reimaginar y acelerar este mercado contamos con Matilde y con Augusta las herramientas que nos contaba al inicio Pito y también somos un referente de contenido en el mercado estamos trabajando constantemente para compartir ese conocimiento que tenemos de vivienda para todos los colombianos entonces cuando nosotros hablábamos de ecosistemas y lo mencionaba Anamara al inicio nosotros lo que queremos es solucionar las necesidades que tiene el usuario y para eso es importante conocer todo el proceso que lleva un colombiano desde que sueña en tener una vivienda hasta que la quiere y vuelve a pasar algo en su vida que hace que tenga que cambiar de vivienda entonces eso empieza por un proceso de adquirir vivienda donde nosotros empezamos a planificar esa compra de la vivienda buscamos que se adapta también de lo que nosotros nos estamos imaginando que hay de oferta en ese momento empezamos a comprar o alquilar entre todo el tema de seguros que nos mencionaba Paulina hace un rato recordemos que uno de los principales protagonistas en la vivienda nueva es la vivienda gris y la entrega en obra gris u obra blanca entonces también empieza todo este proceso de renovar y construir cuando compramos usados nos también quiere volver a esa vivienda que es sinónimo de hogar para un colombiano también entonces adaptarla a las necesidades que cada uno de nosotros tenemos y pues empieza todo el proceso de mudarse para ir a vivir como tal a esa vivienda y empieza la etapa de habitar cuando nosotros vivimos como tal y empezamos todos los colombianos en promedio hacemos una modificación grande o pequeña a nuestro hogar al año ya sea que le cambiemos la pintura de los pisos y demás pero algo hacemos para hacer que esa vivienda que nosotros tenemos sea un hogar que se la obtenga hasta las necesidades entonces todo esto lo tenemos y empieza también la fase de refinanciar esa hipoteca la vivienda muchas veces es una fuente de efectivo para las personas y recordemos que el 85% de las viviendas que se compran en Colombia actualmente son financiadas entonces está la oportunidad de refinanciar o hipotecar y vuelve y pasa esto la vida va evolucionando la vida de cada persona y muchas veces esa vivienda se queda pequeña cambiamos el trabajo y necesitamos volver a empezar ese tema de buscar vivienda de vivirla que ya tenemos y de salir a buscar la vivienda y ahí vuelve e inicia el ciclo con esto completamos todas las necesidades que tiene una persona muy enfocada al tema de vivienda y en esto estamos trabajando en otro cuadrado para poder ayudarte punta a punta a las necesidades de un comprador esas son algunas de nuestras cifras tenemos más de 268 inmuebles publicados tenemos más de vendidos millones de visitas al mes más de 2.6 usuarios únicos que visitan nuestro portal se demoran en promedio 6 minutos navegando en el portal no es una decisión fácil de hacer y tenemos más de 5.8 de visitas 5.8 millones y más de 1.400 clientes entre inmobiliarios y constructores que confían en nosotros y más de 5.000 personas que mes a mes están publicando sus avisos como personas naturales en nuestro portal de igual manera ustedes pueden ver ahí estamos fuerte trabajando en el tema de redes para compartir también ese contenido y eso que nosotros sabemos que los colombianos necesitan para poder encontrar la vivienda o el inmueble que están buscando esto es algo que nos tienen muy orgullosos y en este año hemos logrado ser el portal que los colombianos más usan para buscar vivienda esto lo respalda SimilarWeb en la gráfica que ustedes están viendo pueden corroborar que desde julio somos líderes de tráfico a nivel nacional destacamos ahí nuestros principales competidores ubicados como tal por la plataforma en temas de tráfico y esto nos deja para contarles algunos insights que sabemos que a ustedes les gustan mucho entonces Colombia sigue siendo un país de arrendatarios ustedes lo pueden ver en la primera gráfica 62.7 de las búsquedas que nosotros recibimos son de arriendo entonces en la segunda vamos a ver que están buscando la mayoría de personas buscan apartamento en segundo punto están casas y lo tercero es que tamaño son estos inmuebles que está buscando los usuarios tres habitaciones en cabeza la búsqueda lo que ustedes ven hay 39% dos habitaciones 24.7 y las viviendas unipersonales empiezan a hacerse su espacio con un número representativo de 14.3 y por último para dejarles ahí también los datos que a ustedes tanto les gustan donde está buscando la gente ya sabemos que está buscando ahora estos son los cinco barrios más buscados por cada una de las ciudades principales y esto es gracias a que las visitas que estamos teniendo y el trabajo que hacemos con el equipo de analítica nos permite empezar a sacar esta clase de insights a nivel nacional y eso es básicamente lo que les queríamos compartir hoy desde el metro cuadrado punto com y eso es básicamente